Después de tres años de noviazgo y de compartir apartamento en Nueva York, una de las gemelas Olsen, Mary Kate, para ser exactos, se ha decidido a dar el sí quiero a su novio, el banquero Olivier Sarkozy. Sí, es el medio hermano del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. En una ceremonia íntima celebrada este fin de semana en un jardín interior en Manhattan, los 50 invitados bebieron y sobre todo encontraron fuentes llenas de cigarrillos antes de pasar a disfrutar de la cena, según informa Page Six. La pareja estaba prometida desde principios de 2014 cuando Olivier se lo propuso a Mary Kate en una escapada romántica a Jamaica. Sin embargo, la fashionista no se decidió hasta que le vio la cara a un anillo de diamantes vintage. Entonces sí que aceptó la propuesta de su hoy marido. La exnovia del heredero naviero está Brosniarcos III y estrella de The Latin Rascals y la serie de televisión tal para cual está ahora dedicada al negocio de la moda. Ella misma diseñó su vestido de novia. Sus ganancias han sido estimadas en más de 300 millones de dólares. Si a eso se le suma un marido banquero, parece que esto se convierte en un suma y sigue. ¡Que viva el amor!